Bueno Lucas, este es el unboxing para vos de la Nintendo Está un poco improvisado porque tengo mucho quilombo acá de cosas Pero, bueno, vamos a ver Donde se abre esto, ah, tiene acá Se ve que ya la abrieron antes, el flaco de Ebay ¿Qué es esto? Una tarjeta Mira que linda A ver, esto vamos a apoyarlo por acá ¿Qué tenemos acá? Para mí que esta, alguien ya jugó con esto, eh A mí no me lo hacen creer, eh Ahí va la micro SD ¿Vin los jueguitos? ¿Dónde van? Acá van los jueguitos Acá van los jueguitos Bueno, a ver Lo apoyamos por acá Ah, muy lindo el color de esto Y si esto es así Ahí canso uno Ah Tiene batería Ah, mirá, tiene batería A ver, a ver, a ver Ah, va todo muy fluido Uy, no voy a encontrar wifi ahora Más tarde No Más tarde X Es como muy fluido Los botoncitos para mí son un tanto chiquitos Tenés que tocar el botón que corresponde Si no volvés para atrás Buenos Aires No sé qué fecha estamos hoy Hoy es 24, creo Del mes 3 ¿Y qué hora serán? Serán las 12 Las 11 Más tarde el televisor Porque no tengo televisor Desacopla Una prima de un botón de asal Una prima de un botón de asal A vos te voy a poner Ocupa No, vos sos más tipo Yoshi A ver Hay un montón Vos quién vendrías a ser Vos vendrías a ser Vos sos un poco ¿Quién sos? Te voy a poner Aceptar Lucas Te voy a poner Lucas Pasito Y bueno Ahí ya está como para jugar Bueno Espero que te haya gustado Después pruebo un juego Y te cuento Y te cuento Chau Y te cuento ¿Qué underworld nedrías?